Maldición mal, ¿siquiera estás escuchando? No es tan estúpidamente difícil, ¿sabes? No, tú cierra la boca y escucha Vox. Esto es ridículo, ni siquiera sé por qué estamos peleando. ¿Estás bromeando? Hace una semana te quejaste por lo ocupado que estaba mal. No me quejé de nada, pedazo. ¡Cállate! Hice tiempo para ti. Incluso reprogramé una maldita reunión de negocios para eso. Pero estuve dos horas esperando en el restaurante como un idiota. ¿Dónde carajos estabas? ¿Eso es todo? No, gran cosa me perdí de la cena. ¿Y qué? No es como si lo hubieras esperado antes. Ahora, deja el puto drama. Y todavía tienes el escarude. Será mejor que lo olvides ahora antes de que me hagas inojar. ¿Es en serio? ¿Terminaste con esta mierda, Voxy? Carajo. Te lo preguntaré una vez más. Sí, terminé. ¿Y sabes qué? A la mierda con esto. Esto fue una pérdida de tiempo. Mi tiempo perdido. Ya debería estar acostumbrado a esto. ¿Cierto, Val? ¿No lo crees? Porque eso es lo que significa estar contigo. Una maldita pérdida de tiempo. Después de todos estos años desperdiciados, ¿cómo podría yo olvidarlo? Lo tendré en cuenta a partir de ahora para no caer en tu palabrería. ¡Tú! ¡Jódete, pedazo de mierda! ¡Estoy harto de ti! ¡Esto se acabó! ¡Me escuchas! ¡Perra sin valor! ¡Jódete! ¡Lárgate de aquí! Yo, yo lo quise... ¡Jódete, Vox! Val... ¡Déjame! ¡Bien! ¡Jódete tú! ¡Como si me importara! Mira, Val... ...lo que dije... ¿Qué? ¿Estás esperando a que te rompa la maldita pantalla? Olvídalo, pierdes mi tiempo, Vox. Ya terminé contigo. ¡Jódete!